Bueno, acto seguido ocurría una escena un tanto curiosa, yo no diré que única, porque ya se está convirtiendo en habitual. Iban los reyes de España a hablar precisamente con el cabo, con el cabo que bajaba, con el cabo paracaidista. Ellos aparecían, evidentemente todas estas cuestiones se comunican a protocolo, dicen, baja el jefe de estado, baja su alteza, baja su majestad, baja el rey, va a hablar con el cabo. Bueno, inmediatamente, y luego van a ver las imágenes, como a 3-4 metros aparece el invitado estrella ya de todo este tipo de actos. Ya lo hizo en el Palacio de Oriente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y le tuvieron que parar porque allí también quería tener su protagonismo y entrar en escena. Pero bueno, a lo que vamos, esto yo espero que no sea una metáfora de lo que nos está ocurriendo, aunque sí que es verdad que empiezan a pasar cosas muy preocupantes. Y me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre. Yo no voy a poner en duda el resultado, básicamente porque sé que lo que están buscando en estos momentos determinados partidos es precisamente que todos nos sumemos a una quema de las instituciones, del Tribunal Supremo, de la monarquía, si habla el rey para defender España después del 1-0 es que no tiene que hablar, es que tiene que ser neutral, una cosa maravillosa esto de la neutralidad, cuando la neutralidad obviamente lo que no te puede llevar es a anular tu propia esencia. Tu esencia es la representación de España, ¿cómo no vas a representarla en los peores momentos? Y ahora toca el Tribunal Supremo, tocó ya con la sentencia de la manada, ha tocado con el tema precisamente de la exhumación de Franco y ahora vuelve a tocar, ¿con qué? Con el 1 de octubre, yo no voy a poner en duda el resultado, lo que voy a poner en duda es lo que está ocurriendo con este gobierno y las presiones sistemáticas a la Fiscalía, a los magistrados y a todo el entorno que les rodea. Lo que ha pasado a lo largo de todo el tiempo en el que se ha tenido que dictar esta sentencia es tremendo, las presiones que han soportado los fiscales generales empezando por José Manuel Maza desde el inicio, las presiones posteriores de los siguientes que han estado en ese cargo, las presiones que se han soportado sobre los propios magistrados y el estrella en este caso ha sido en la instrucción Llarena y posteriormente Marchena y lo que están teniendo que aguantar hasta el final. Ha habido una batalla en ese Tribunal Supremo, por primera vez eso que llaman ellos el bloque progresista, si se definen así será porque ellos saben perfectamente ante quién deben su estancia y su cargo. La presión que han ejercido amenazando con fraccionar la unidad del Tribunal Supremo es literalmente impresentable y Marchena se ha visto en una tesitura, o sacar una sentencia con el respaldo unánime del Tribunal Supremo para que no fuese tumbada en Estrasburgo o sacarla sabedor de que si mantenía lo que él sabía, no sabe qué es, que es desde luego un conato por lo menos de conspiración para la rebelión porque evidentemente aparece así definido en uno de los documentos principales, en el Enfocats, uno de los documentos por cierto incautado casualmente en el registro donde se produce uno de los mayores brotes de violencia, 20 de septiembre en la Consejería de Economía de Cataluña, donde intentan evitar que se consiga ese manual. El Enfocats era el manual donde aparece descrito todos los pasos que se iban a realizar en el golpe y ahí aparece una frase donde pone que abiertamente desde la administración se tenía que instar la violencia como una mecánica de consecución del mecanismo de subvertir el orden constitucional. Aparece escrito, por tanto cómo se va a poner en duda que haya habido por lo menos un intento de esa rebelión, una conspiración para la rebelión, pero el problema que tiene Marchena es que tiene que optar entre sacar una sentencia debilitada por votos particulares, llevarla a Estrasburgo con el riesgo de que se la tumben y si se la tumban lo que le van a tumbar es la integridad, malversación, sedición y por supuesto la conspiración para la rebelión o hacer lo contrario, sacarla por unanimidad en cuyo caso el famoso bloque progresista le ha amenazado con reventar esa unanimidad, si lo saca con sedición se libra de los votos particulares, si no lo saca solo con sedición resulta que se arriesga que le tumben todo y si le tumban todo lo que habrán tumbado será la imagen del Tribunal Supremo en toda Europa y si nos tumban eso los que salen ganando son los separatistas, es mi opinión, pero yo desde luego si algo tengo que criticar en esta situación es la presión totalmente demoledora de las instituciones que está ejerciendo este gobierno de forma sistemática, una cosa que me parece gravísima.